¡Suscríbete al canal! El registro de 76 infantes en estado de orfandad derivado de la violencia, de los cuales 19 se encuentran en centros de asistencia social y el resto resguardados en una red familiar. De acuerdo al reporte oficial que abarca de 2017 a la fecha, el resguardo de menores de edad ha ido incrementando, pues de ese primer año de registro se reportan tres menores de Apaseo el Grande y en 2021 se cerró con 44 casos. ¿Retomarán búsqueda de campo en 18 puntos de Celaya? La Secretaría de Desarrollo Económico Jesús Adrián N. fue despedido de la Dirección de Perspectiva Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable luego de presuntamente hostigar sexual y laboralmente a una compañera durante un año. De acuerdo con fuentes al interior del gobierno del estado, el servidor público ya fue notificado de su despido, además de que no pertenecerá más a las filas estatales. Identifican cuerpos de fosa en Hacienda Arriba, en las fosas clandestinas ubicadas en Hacienda Arriba en León, cerca de la colindancia con Jalisco. La Fiscalía General del Estado ya realizó 50 estudios para identificar los 15 cuerpos localizados en el lugar. De estos, dos ya tienen nombre. La última actualización, hasta el 30 de junio, indica que la dependencia tiene 34 indicios y 13 cuerpos que están siendo estudiados. Guanajuato cae dos posiciones y ya es segundo en violencia criminal electoral. El estado es ahora el segundo lugar con más asesinatos, atentados o amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instituciones de gobierno o partidos, en lo que va del 2022. Esto de acuerdo a la base de datos de violencia criminal electoral elaborada por Data Cívica. De enero a la fecha, se han registrado 18 incidentes violentos en la entidad, solo por debajo de Veracruz, estado en el que se reportan 19 incidentes. Acusan negligencia médica, muere menor de seis años. En Irapuato, Jade Jazmín, de seis años, murió la noche del miércoles. Su familia no sabe la causa, pero acusan una negligencia médica. El pediatra de la clínica particular Vida, José Vigil, es quien atendió a la menor y a quien su familia atribuye la negligencia de la que fue víctima, ya que el médico no les pudo explicar la causa de muerte. Niñas de dos a diez años, las más violentadas sexualmente, señala Nima. Durante 2021, el Centro de Promoción de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato atendió a 52 menores que fueron víctimas de algún tipo de violencia. De hecho, Nima señala que la violencia que más prevalece y domina es la violación sexual en contra de las mujeres de temprana edad, que es de los dos a los diez años. Los detalles de estas y otras noticias los puedes revisar en www.zonafranca.mx. Síguenos también en redes sociales y el lunes mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo te traen las breves de la zona.